Caballón 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 Cuando yo era pequeñito Mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito Aunque siempre yo he cuidado Caballón 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 Caballo Leal Con el pata de los años Al caballo yo entrenado Él es toda mi esperanza Y su nombre es Pedal Caballo, caballito, caballo Leal Caballo, caballito, caballo Leal A la carrera del domingo A pegarlo voy a llevar Él es toda mi esperanza Pues tenemos que ganar Caballo, caballito, caballo Leal Caballo, caballito, caballo Leal Zaperoco, no te equivoques Del Callao En el trombón, ojito, imbécil En la trompeta, Johnny Peña, no le gustan En el piano, paro, buitú, fuego y morsas No la hagas larga Pues oye, canchetez Ya termina pues hoy, destino el perro Ya termina pues hoy, destino el perro Zaperoco, la resistencia sancera del Callao Monta mi caballito Monta mi caballito Ay, monta mi caballito Ay, caballito En el caballo Monta mi caballito Y a la meta llegará Ay Pegaso ¡Vaya! Y va llegando a la meta Dejando todo atrás Y Pegaso ya ganó La carrera terminó Ay que alegría Y Pegaso ya ganó Siento yo La carrera terminó Porque mi Pegaso Mi Pegaso ya ganó No se me quedó Dilo Johnny Peña ¡Vaya!